Buenos días a todos. ¿Cuánta razón tiene el presidente al decir que la República Dominicana tiene todas las condiciones para convertirse en líder mundial de turismo? Y destaca las hermosas playas de este país. ¿Qué les parece si nos vamos hacia la Ensenada, en Punta Rusia, en Puerto Plata? Para muchos, un paraíso. Arenas blancas, suaves, aguas cristalinas. Un azul único. Sin embargo, y muy lamentable, este espacio de la Ensenada se ha convertido en un espacio de violencia, algo traumático para dominicanos y extranjeros que han denunciado que han sido desalojados de sus propiedades sin orden judicial, que han sido golpeados. Y muchos de estos norteamericanos que habían escogido como residencia Punta Rusia, que muestran sus títulos legítimos, que ya han puesto querellas ante el Ministerio Público, han tenido que irse a los Estados Unidos huyendo de las amenazas y para seguir un tratamiento para recuperarse de los efectos de los golpes que, según ellos, han recibido. Y de esto acusan con nombre y apellido al diputado Gregorio Domínguez, conocido como Fausto Domínguez por Santiago, diputado por Santiago del PRM. De hecho, ya hay varias querellas, entre ellas una de la pareja Starrs, la señora Anabella Starrs, y su esposo, que es una querella que está en el Ministerio Público, depositaron ante el Ministerio Público, lo acusan de asociaciones de malhechores, de amenazas, de golpes, de presiones. Y ni esta pareja de norteamericanos que tienen su residencia aquí en Punta Rusia, aunque salieron huyendo, ni sus abogados han querido hablar respetando la fase de investigación en que está el proceso ahora de parte del Ministerio Público. Entonces, mi llamado en este día es para que se agilice la investigación de parte del Ministerio Público, que se evite que haya sangre en ese lugar, que haya muertes en ese lugar. Entonces, estamos hablando de marca país, de promover República Dominicana en todo el planeta, como un destino para invertir, un destino para el que vengan turistas, con una ciudadanía y una cultura que queremos promover, es cierto. Pero podemos hablar de un clima de seguridad jurídica, de un clima adecuado para las inversiones, cuando, y me refiero a la versión de este abogado porque aún la investigación no ha concluido, cuando el abogado Amadeo Peralta tiene tiempo denunciando esta situación y tiene una cantidad de documentos que presenta que él habla de una mafia, en el caso de la Ensenada, que él dice que es peor que lo de Bahía de las Águilas. Él habla de una determinación de herederos ilegal, un deslindes irregulares que han sido certificados por el CODIA. Habla de que él mismo, con cerca de siete títulos, ha sido desalojado y ha sido víctima de una condena irregular de propiedades que le pertenecen. Según Amadeo Peralta, se están robando cinco kilómetros de playa que le pertenecen al Estado. Pero, ¿qué dice el diputado Gregorio Domínguez, conocido como Fausto Domínguez? Que no, que le adquirió estas propiedades de manera legítima y que está desarrollando un proyecto urbanístico en la zona. Entonces, ¿quién tiene la razón? Mientras tanto, tenemos víctimas entre los dominicanos y los extranjeros que, claro, no tienen por qué quedarse callados. Entonces, van a estar hablando de lo que les pasó. Están denunciando golpes, presiones, todos estos incidentes en los cuales han sido envueltos y que desacreditamos el país. Y lo peor es que nos pueden comparar con nuestro vecino de Haití, que no tenemos nada que ver, pero así como de Haití se dice que no hay instituciones, que no hay interlocutores, que no hay leyes que se cumplan, y el inversionista y el turista temen ir a este país por esta falta de instituciones, que es una situación diferente a lo que ocurre en el país, porque lo del Ensenado es un caso, bueno, ocurre en otros lugares, pero no podemos decir que es la norma. Sin embargo, se puede seguir desacreditando a la República Dominicana por lo que está pasando en Punta Rusia, en Puerto Plata, en estos momentos. Reconocemos que el Ministerio Público tiene limitaciones de recursos, esto lo dijo la procuradora desde hace tiempo, desde prácticamente asumir la posición, pero si para esta investigación no hay equipo humano, recursos humanos, equipo técnico, dinero suficiente, que pidan una asignación especial. María Elena. Pero no se le puede dar más larga a este asunto. Cuéntame, Leite. Aquí hay una terrible diferenciación entre lo que es el ser humano dominicano y lo que es la institucionalidad o la falta de institucionalidad, porque todo eso que dice la vicepresidenta y que tú además al decirlo lo vivías, porque la verdad que dice, bueno, pero ella parece estar en la Ensenada o parece estar en Punta Rusia, porque María Elena es así. Todo eso es cierto, hermosas montañas, playas que no tienen parangón, ríos maravillosos, de todo, de todo lindo en República Dominicana. Pero para mí lo más hermoso es el ser humano dominicano, es el dominicano. Yo creo que lo que más se roba el corazón de los turistas es el trato del dominicano llano, del dominicano sencillo, que el dominicano llano es un ser que entrega su corazón a quien sea. Todavía seguimos siendo un pueblo muy noble y muy lindo en ese aspecto. Ahora, la parte institucional es el contraste. Mientras el pueblo dominicano es tan noble, qué falta de nobleza y qué falta de pureza en la vida institucional de República Dominicana, que es lo que daña el turismo, como tú dices. Ahora, Lenchi, difiero, en este caso de la Ensenada, ya hasta se pone en juego, se duda de esa nobleza del dominicano por la acción de un grupo. Por la acción, exacto. O sea, hay grupos que han golpeado a estos extranjeros que escogieron la Ensenada como su lugar de residencia. Sí, 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 sí. Y hay videos de eso. Fue el diputado Gregorio Domínguez que golpeó, o sea, con su puño. Yo no lo puedo afirmar porque yo no lo vi, pero hay personas que dicen que dos o tres, un grupo que andaba con él, golpearon a esta señora, Anabel Están, sí, a su esposo y a otros que han puesto querellas. Entonces, en esto... De nuevo, la parte institucional. Parte institucional y, digamos, o sea, porque fuera como tú lo vendes, ahí no hay cultura de paz, ahí hay una cultura de violencia, ahí hay un deslinde irregular y eso no se resuelve a nivel institucional, eso se resuelve con golpes. María Elena, María Elena, yo le he dado dos seguimientos y me alegro mucho que lo hayas planteado porque Amadeo, el doctor Amadeo Peralta, ha estado sistemáticamente dando informaciones de lo que está pasando en Punta Rusia y es como tú dices, eso es un... Eso hay que investigarlo y resolverlo porque eso no puede seguir así. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Él habla, Consuelo, de un entramado criminal que se ha estado utilizando muchísimo. ¡Bandas criminales! Y habla de funcionarios del Palacio, del gobierno anterior, funcionarios de este gobierno, de diferentes instituciones y personas de poder que están enclavadas en lugares importantes y de ahí surgen condenas basadas en procedimientos irregulares. Procedimientos irregulares. Entonces, ¿qué manda ahora? ¿Qué es lo que procede? La investigación. Claro que sí. El Ministerio Público acelere esta investigación antes de que nosotros, lamentablemente, estemos hablando de muertos en la encenada por este problema que ha sido denunciado desde hace tiempo por el doctor Peralta. Bueno, entonces pasamos a otro tema. El tema del estado de emergencia. Miren, yo entiendo que en este proceso desde que comenzó la pandemia no se ponen de acuerdo ni la OMS, ni la comunidad científica internacional, ni médicos locales. Y esto uno lo entiende. Efectividad de las vacunas. Varían los datos. Ahora bien, ¿qué se requiere? Coherencia de parte de las autoridades locales. O sea, si estamos bien y le decimos al mundo que estamos muy bien, entonces no necesitamos un estado de emergencia, otro. Ahora, si necesitamos otro estado de emergencia, si estamos esperando un rebrote en octubre por el inicio del año escolar a nivel presencial, ¿por qué abrimos? Cuando se decidió que el año escolar iba a ser a nivel presencial, algo que la mayoría aplaudimos, se dijo que había cierta seguridad. ¿Y por qué? Porque estaba vacunado el personal docente, la mayoría de los estudiantes, los familiares de los estudiantes, el personal administrativo. Ah, no, pero ahora se dice que se está esperando un rebrote en octubre por el inicio del año escolar, el 20 de septiembre, y que por eso se necesita otro estado de emergencia. Fue uno de los argumentos del doctor Daniel Rivera, ministro de Salud, al reunirse en el día de ayer con los miembros de la Comisión de Salud, la Comisión Permanente de Salud del Senado. Pero aquí, aquí como que no hay coherencia. Entonces, y abrimos en esas condiciones el año escolar esperando un rebrote en octubre. Otro argumento. Ah, que han bajado los indicadores, pero todavía aquí no está la variante Delta. O sea, la variante Delta puede aparecer en cualquier momento y que haya un rebrote, que suban los indicadores. Entonces, estamos apostando a esto. Entonces, hay apertura para algunas cosas. Estamos muy bien, que la economía, reabrir todo. Pero sí, necesitamos estado de emergencia. Vamos a seguir limitando los derechos humanos. Sí, necesitamos facilidades para hacer una serie de procedimientos, compras, préstamos y demás. Creo que se necesita coherencia. En el día de ayer, la Comisión Permanente de Salud del Senado decidió rendir un informe favorable a la prórroga de 45 días del estado de emergencia. Esta comisión está integrada por nueve miembros. Asistieron ocho miembros. Es una comisión presidida por la senadora Lía Díaz Santana del PRM de ASUA. Y de estos ocho miembros presentes, seis dijeron que sí a favor de la prórroga del estado de emergencia. Entre otros argumentos, se ha dicho, bueno, primero que puede haber un rebrote en octubre debido al inicio del año escolar a nivel presencial. Luego también el tema de la vacunación. Dice que apenas dos provincias solo han logrado más del 70% de la vacunación o el 70% y que hay 13 que se han quedado atrás que ni siquiera han llegado al 50%. Y ya finalizar diciendo, por fin vamos a concluir la segunda parte del proyecto de remozamiento de la ciudad de la ciudad colonial. Patrimonio cultural declarado por la UNESCO. Patrimonio cultural de la humanidad. Y qué bueno porque este proceso se inició hace tiempo. Ya va a concluir con una inversión de 90 millones de dólares, de un préstamo del BID y 3 millones de euros de la Unión Europea. Según el presidente Abinader, esto va a terminar en 14 meses, se van a recuperar monumentos, espacios públicos y se van a mejorar las condiciones de los que viven allí, de los que son residentes en la zona colonial, en la ciudad colonial. Y termino diciendo lo que dijo el presidente, nuestro país posee las mejores condiciones para ser líder mundial del turismo y referente cultural y de ciudadanía. Lo tenemos todos, señores. El mejor sol, las playas más hermosas, la gastronomía más deliciosa y una cultura e historia sin igual. Entonces, que trabajemos unidos, que haya transparencia en esta segunda parte de este proyecto de remozamiento de la ciudad colonial, que haya cooperación interinstitucional, que el afán de protagonismo de funcionarios y o instituciones no afecte el desarrollo de esta segunda fase, que realmente termine, como se ha anunciado, en 14 meses. Con esto finalizo, Julio. Tú sabes que a propósito de lo que...